Yo considero que es muy posible, porque si ya se fugó de nuestro país huyendo de la justicia, es posible que también pueda intentar al menos fugarse de los Estados Unidos, pero eso va a ser muy difícil. Estamos en la comunicación vía Zoom con el abogado experto en tema de extradición, James Rodríguez, para conversar precisamente sobre el tema Alejandro Toledo. Doctor Rodríguez, buenas noches, bienvenido a Exitosa. Muy buenas noches. Como siempre, Pedro Catiusca, es un gusto estar con ustedes. Estoy a sus órdenes. Gracias. Ayer conversamos con el abogado Alejandro Toledo Roberto Su y le preguntábamos si iba a presentar otro recurso, otro avias corpus, y él dijo que no. Sin embargo, ya se conoció que presentó una moción de urgencia que ya fue denegada. ¿Qué es la moción de urgencia? Bueno, la moción de urgencia es un pedido, como si fuese una medida cautelar, un pedido de rogamiento, en este caso, a lo que fue la Corte de Colombia. La defensa del extraditable ex presidente Alejandro Toledo, a pesar que manifestó su defensa de que se iba a entregar el día de mañana, ¿no?, y voluntariamente, presentó el día de ayer en la madrugada en Estados Unidos esta moción de urgencia con la finalidad de evitar la entrega del extraditable Toledo a la policía, en este caso ordenado por el juez Tomás Hidson. En palabras sencillas, ahora, este último pedido de emergencia presentado por el extraditable Toledo ha sido rechazado. La juez Berly Howell ha negado el recurso presentado por la defensa ya en Estados Unidos, la defensa del extraditable Toledo, y, consecuentemente, tendrá que entregarse a las autoridades americanas el día de mañana, viernes 21, a eso de las 9 de la mañana, 11 de la mañana, hora de Perú. Y, doctor Rodríguez, creo que esta pregunta no es además, pero ¿cabe la posibilidad de que Toledo termine fugándose para un país de donde no pueda ser extraditado? Yo considero que es muy posible, porque si ya se fugó de nuestro país huyendo de la justicia, es posible que también pueda intentar, al menos, fugarse de los Estados Unidos, pero eso va a ser muy difícil, dado que él tiene un grillete electrónico, dado que, de acuerdo a las versiones, tiene prácticamente una vigilancia policial bastante cercana. Entonces, la estrategia del extraditable Toledo es dar la apariencia que ahora, que ya no tiene otro recurso, porque la Corte de Colombia ha rechazado esta moción de emergencia indicando de que la defensa del extraditable Toledo solamente está presentando recursos dilatorios y que ya no habrá una nueva suspensión en este proceso de extradición. Lo ha dicho en forma clara y una forma expresa, por lo que la Corte de Colombia se ha dado cuenta de que solamente se presentaban estos recursos dilatorios. Entonces, al ya no tener otra salida legal el extraditable Toledo, lo que está sucediendo es que va a presentarse, muy posiblemente, de acuerdo a la orden del juez Tomat Hidson, a los aguaciles americanos para que sea internado en una cárcel pública o en una cárcel federal, hasta que sea, posteriormente, dentro de la brevedad de plazo, entregado a las autoridades peruanas que ya se encuentran en los Estados Unidos para que sea devuelto a nuestro país. Entonces, va a presentarse, muy posiblemente, entre comillas, voluntariamente, para que eso le sirva cuando vuelva a nuestro país para manifestar de que como se ha presentado voluntariamente la justicia, le puede corresponder una cesación de la prisión preventiva más adelante o una libertad provisional conforme sea la estrategia de su defensa. Sin embargo, todavía tiene una carta bajo la manga y es su estado de salud. Se ha dado a conocer por parte de su abogado que tendría cáncer, que tomaría muchas pastillas y nos preguntamos si el factor oncológico podría ser un impedimento para que sea extraditado y si él podría internarse mañana en un hospital para evitar entregarse a las 11 de la mañana. Es posible porque estamos acostumbrados, en este caso, todos los peruanos, a situaciones bastante controvertidas por parte del señor Toledo, ¿no? En caso que esté enfermo sería bastante lamentable. Sin embargo, hay que tomar con mucha cautela, mucha cautela, lo vertido por su defensa, porque su propia defensa manifestaba de que iba a entregarse voluntariamente el día de mañana como había ordenado el juez federal y en la noche, ese mismo día, presenta un recurso de emergencia para poder evitar la extradición. Entonces, hay que tomarlo con mucho cuidado porque en la, digamos, cuando una persona falta la verdad, no dice la verdad, entonces, es poco creíble. Doctor Rodríguez, la defensa de Alejandro Toledo en todo ese tiempo se ha dedicado también a petardear el nivel de justicia de nuestro país ante esta decisión de Estados Unidos de que finalmente se ha enviado para el Perú. ¿Cuánto influye esto en la decisión de un magistrado en un proceso de extradición? Si la defensa del extraditable dice, en ese país la justicia es deplorable, es pésima, es de las peores de la región, está por debajo de la justicia, el nivel de justicia de Irán, nos ponen en ese nivel, por debajo, está peor que la de China, peor que la de Sudán. Cuando dicen eso en defensa de Alejandro Toledo, ¿puede influir en la decisión de un tribunal estadounidense de decir, entonces para salvaguardar el debido proceso no lo enviamos para ese país? No, porque la decisión de extraditarlo al expresidente acusado de delito de corrupción es una decisión que ya no va a retroceder. Este proceso de extradición ya ha sido aprobado tanto a nivel judicial como a nivel del Estado norteamericano. En consecuencia, la decisión no va a cambiar. Lo único que ha hecho el expresidente Alejandro Toledo y extraditable Toledo es dejar muy mal a nuestro país dentro de los argumentos falsos que ha presentado. Primero, manifestaba de que era un perseguido político, de que era una venganza política y después cuando salieron las declaraciones del señor Maimann y las declaraciones del señor Barata donde totalmente lo involucran en acto de corrupción, no tuvo otra idea que manifestar que supuestamente el dinero había venido como producto de las reparaciones o indemnizaciones que había tenido su suegra por el holocausto nazi. Después eso quedó totalmente descartado y después tuvo el argumento de que debido a sus rasgos digamos andinos, ¿no? Se encontraba pues en una disminución y era pues ¿por qué no decirlo? Una discriminación racial totalmente falso y quedó descartado. y así ahora en el último argumento que ha sido presentado en esta moción de emergencia manifiesta supuestamente de que en nuestro país no se vive un estado de derecho, de que en nuestro país la justicia está tan atrasada como en Irak, como en Irán, como ha manifestado, como en China, que supuestamente no se van a respetar sus derechos y eso no es verdad, eso no es verdad. Todo el país sabe que dentro de nuestros problemas y dentro de nuestras digamos situaciones que podamos vivir existe la garantía de un debido proceso tanto es así que en la audiencia del proceso de Coteva él a pesar que la fiscalía había solicitado la prisión preventiva en ese proceso el juez rechazó el pedido de la fiscalía enmendándole la plana y diciéndole de que estaba mal planteado cosa que la fiscalía ha tenido que retroceder y ha tenido que volver a plantear y presentar este nuevo pedido de prisión preventiva para el caso de Coteva es decir en palabras sencillas en nuestro país se vive un estado de derecho pero que lamentable es muy lamentable que un expresidente llegue a esos extremos en ponernos en la justicia como si estuviésemos en un país bananero como en un país que no se vive un estado de derecho habiendo sido el mismo presidente del país donde habla mal en consecuencia considero que debe rechazarse nuevamente las dos versiones y los fundamentos planteados por la defensa del extraditable Alejandro Torea bien gracias James Rodríguez experto en temas de extradición de extradición de extradición